Muy buenas gente, ¿qué hay? Soy Kanz, estamos de vuelta en Darkest Dungeon Y la verdad es que ahora mismo no recuerdo si echa algún vistazo por aquí encima al Stagecoach Si echamos un ojo... Sí, sí que lo echamos y de hecho reclutamos a alguien Reclutamos un nuevo Leper Alguien a quien deberíamos nombrar Vale, pues como al bueno de Balsa lo mandamos a paseo A Bemus nuevo Balsa, ha estado ahí ciclándose, se ha comido al perro, ¿sabes? Y ahora ha tomado la espada Muy bien Hecho esto, vamos a aprovechar para seguir un poco con las mejoras ¿Qué tenemos por aquí? Esta muchacha está tan a tope como puede estar Esta vez nos lo dejamos todo en mar Con el resto nos vamos a ir de misión, habíamos dicho que nos haríamos esta Vamos a ver cómo tenemos el roster Nos vamos a llevar seguramente a Valentín Valentín que por cierto nos ha escrito como comentaron en la última misión en la que estuvo El mamón se puso ahí todo en carácter y a posteriori después de haberse visto el capítulo Que fue el 24 quizá, horrores mayores se titulaba Estuvo escribiendo, ¿sabes? como si fuera en carácter Las cosas que pasaban por la cabeza de su ocultista, ¿no? Cuando salió de la meditación Recordamos que en aquel capítulo Fue un capítulo muy tenso, muy bestial, ¿no? Nos llevamos a Vero, a Tarsis, a otros y a un compañero más Ahora mismo no recuerdo cuál fue Y fuimos a una misión, creo que fue Pachik O quizá fue ese de incógnito Y nos fuimos a una misión de nivel relativamente alto Para llevarnos a Vero Que este nivel estaba por aquel entonces todavía en nivel 1 Fue muy jodido porque enseguida nos empezaron a meter estrés Nos encontramos con Ghouls, nos encontramos de todo Nos fueron ahí metiendo locuras Y creo que, creo recordar Ahora mismo no recuerdo Pero creo recordar que Vero sufrió una aflicción Que Tarsis sufrió una aflicción Y fue Valentín el que respondió con coraje en aquella ocasión O al menos eso creo recordar Y nos permitió salir con vida de aquello sin bajas Incluso, es posible que salíamos de allí sin bajas Y claro, luego tuvimos que estar recuperándonos un poco Y ha escrito un párrafo De lo que estaba pasando por la cabeza de su personaje Cuando sale de la meditación Cuando se acuerda de todo aquel horror Vivido en ese día a Thiago Y de pronto le empieza a volver todo aquello Hasta que decide No, no, no Necesito volver Necesito volver a calmarme Necesito volver a la meditación No ha sido suficiente Y tengo que desterrar este mal de mi mente Antes de poder regresar a la acción Y la verdad es que me gustó muchísimo Me gustó mucho leerlo Y había pensado en grabarlo en audio Ese texto que le ha escrito E incluso quizá ponerlo así con un poco con imágenes O incluso con clips del propio episodio De las cosas que ocurrían Como si fuera el recuerdo borroso y agitado Que pasa por su cabeza Y el problema es que, claro Yo no tengo puta idea de edición Y eso me podría llevar quizá más tiempo del que tenga Y bueno, me gustaría hacerlo Vale Y a lo mejor A lo mejor lo hago en alguna ocasión El problema es que Valentín Tiene ahora fobia a las ruinas Y de hecho la tienes de hace tiempo Porque creo recordar Que alguna vez me lo he apostado todo A llevármelo con Con el anillo de virtud Creo que esta vez No voy a llevarlo Voy a hacer caso a lo que me dijo De necesito más meditación Y me voy a llevar a Mónica Porque la verdad es que para esta visión Me gustaría tener Alguien que pueda curar A todo el mundo Y me voy a llevar a Book Y me gustaría poderla llevar Para Uy, a lo mejor Me lo podría llevar Para Para que combata En última posición Lo que pasa es que no le voy a poner El Dazzling Light A Mónica Porque no voy a utilizarlo Francamente Teniendo esto que me quita Posibilidad de stun No voy a usar El Dazzling Light Antes le desbloquearía El Toxin Trick Y a Book Para poder ponerla En cuarta fila Aunque no lo suba Lo que si voy a subir Es esto ¿Por qué lo he hecho Cuando tengo tan poquito dinero? Porque sé que tengo Algún Trinket repetido Que no me haya acordado De venderlo Y mira Aquí tenemos este Y creo que teníamos Uno más Mira Ahí el parche Que conseguimos Con Termi También Vale Parece que es eso De momento Vale Pues muy bien Como veis En esta misión No andamos mal De pasta También recuerdo Que cogimos uno de estos Pero que al final Luego lo descartamos Para llevarnos Otras historias ¿No? Vale De pasta A saco Y Bueno Pues siendo eso todo Quizá incluso pueda mejorar Alguna otra cosita Si mira Y esto la verdad Es que me vale la pena Muchísimo mejorar Las dos cosas Vale Pues Vamos a embarcar Como he dicho Nos llevaremos a Mónica Y nos llevaremos a Book Que no se me olvide Hacer el cambio En principio Aquí no hay No, es una misión corta No tiene campamentos Así que no nos preocupamos De eso Ya que nos preocupamos De equipar De equipar A todos Aunque a Mónica La tenía ya Como la quería Pero bueno Estaba pensando Poner a Geiseric Como tanque Antonio A pegar Que además es Unholy Hater Ya sabéis Y tiene sus Movidas Para hacerle más daño A los Unholy Me gustaría desbloquearle La Holy Lance En alguna ocasión Pero bueno Y A esta muchacha Healer Pura y dura También le Mejoraré esto Probablemente En cuanto acabe Esta misión Porque ya va Estando en nivel alto Y Y vale mucho la pena Mejorárselo Daos cuenta De que de este único equipo Claro como es la que acaba De subir a este nivel Todavía no tiene nada Estos ya tienen Los tres Una cosa al cuatro Y una al tres Vale En función Pues ya veis Los que tienen al cuatro Armaduras Son los que más tanquean Y quien es más De puro daño Le he subido las armas Y a Mónica Deberíamos subirlo La verdad es que Podría haberlo subido a ella Antes que a Mar Si me hubiera dado cuenta De que estaba Aún por debajo Vale ¿Qué hacemos? Es que estoy muy tentado De poner esta mierda Es que 25% de daño Es mucho daño Es una misión media O sea que tampoco Tiene tanta historia Lo que sí que estoy observando Y desde luego fue El punto más importante De la De la fatídica Misión 25 Es que En las misiones De nivel alto Ya no compensa Ir a daño Ya no compensa Equiparse Para hacer más daño Compensa equiparse De forma defensiva Compensa mucho Los trinkets estos De mierda Que no hemos usado nunca De resistencias A blights Resistencias A sangrados Esas mierdas Son las que a partir De ahora Nos van a compensar Para hacer las misiones Altas Y por lo tanto También Si en algún momento Vemos otra misión Que nos dio Un cleansing crystal Muy seguramente Vamos a querer Ir a por ella Porque Francamente Es lo que nos mata Ahora Ya no nos mata Tanto el daño Porque tenemos objetos Que nos permiten Tener una vida Muy muy alta Lo que nos está Empezando a destrozar De verdad Es el El peligro Que tiene Ese Ese porcentaje Tan alto De dots Que nos pueden ir Metiendo Que nos pueden ir Staqueando Y que además Son daños Elevados Que se acumulan Y se acumulan Con gran facilidad Pero bueno Hoy Hoy no me voy a centrar Demasiado En En ese tipo De precauciones De hecho Uff Estoy tentado De ir All out Con este hombre Pero no No Lo que voy a hacer Es Compensar aquí Un poquito Esto No El padlock No Que cojones Ahora A lo mejor Fue ayer Por eso Porque La equipé Primero con esto Y es que Desde que Clico y arrastro Parece que hay Un brevísimo Delay Y me acabo Llevando lo que no quiero Estaba pensando Le pongo Cosas de daño Como esta Le pongo El anillo Este Para más puntería Ya que es de gastar Atrás O le pongo Esto Que le da Casi lo mismo Un poco menos De puntería Pero no le quita Velocidad Y le puedo Poner esto También Eh Joder es que La verdad es que Me tienta a meterle Alguna movida Como esta Sabes Viendo Lo Lo muchísimo Que suele meter Como además Tiene Warrior of Light Ya tiene un daño extra Esto va a evitar Que me la quiten Del sitio Creo que le voy a poner La cabeza de Dismas Y esta mierda Y va a sufrir Un 30% Más de daño De estrés Pero entonces Antonio En vez de las Holy Orders Le voy a dar El anillo Del héroe Para que lo lleve Es una buena idea Siempre Tener un personaje Que sabes Que va a ganar Estrés a punta pala Si Si Es una buena idea Vámonos Entonces Aquí tenemos que Acabar todas las habitaciones Donde haya batallas Vale Tampoco nos vamos a ansiar Con la comida Bueno Esta cantidad Me parece razonable Una pala más Vendas un par De esto uno Un par de llaves Un par de Holy Waters Antorchas Ah mira Si ya teníamos Un Holy Water Por llevar un cruzado Podemos quitar una de esas Pon una de estas Me apetecía pillar Un Así voy a ir bien Creo yo Uno más de comida ¿Por qué? Porque Total Y Así nos vamos a ir Vale Pues entonces Ahora Haremos un repaso Rápido De Quirks Positivos y negativos De estos campeones De La zona No hay mucho más Que os pueda contar Hemos estado viajando A las ruinas Con cierta frecuencia Últimamente Sabéis lo que nos vamos a encontrar Principalmente Enemigos Anjoli Como esqueletos De Tanto esqueletos Guerreros Tipo Pues Ahora ya En dificultad veteranos Encontraremos Lanceros Y a lo mejor También los esqueletos Estos grandotes Tanques Aparte de Ballesteros Además De los que ya nos Encontrábamos antes De los esqueletos Caballero De los que van Con porra De los Mierdas estos Con el cáliz Que nos Meten el estrés Luego ya Quitando Esqueletos Y demás Anjoli Nos encontraremos Cultistas Brawlers Y Y chamanes Y No mucho más Enemigo En principio Las fiendas De los que van De los que van Y Qué mejor El lugar De empezar Que la Silla De nuestra Línea Nobre Vale Bueno no es difícil De averiguar Un scout Aquí en el centro Nos vendría De puta madre Para saber si los combates Están arriba O a la derecha O en ambas direcciones Bien Empezamos Guay Ahí pisando Por donde Había dicho Que repasaríamos Un poquito Vale Este no sufre Estrés Por ir Hacia atrás Por pisotearse Entre ellos Claro como va Adelante No te jode Más curación Cuando acampa Si le Llegan a bajar Por debajo De 50 de vida Más 10% Al daño Y estas no nos importan Ahora Son para la foresta Luego es curioso Y es testigo Esto significa Que va a haber Cada vez que Haya un scroll Que haya estanterías Y demás Es posible que le interese Averiguar cosas chungas Y lo compruebe Lo cual es una putada Y esto es que Si ve a alguien Que rompe En locura Luego se negará A rezar Este hombre Más resistencia Sangrados Aquí viene muy guay Puede cambiar Un fallo Por un golpe Guay Esto De putísima madre Que además Hace combo Con esto Y con Ah no Esto no Con la Holy Lance Que no la tiene Resilient Muy bien Aunque aquí No nos sirve de mucho Nos será útil Porque en algún momento Le vamos a poner esto ¿Vale? Porque Está guay Tener una cosa Que te cura un poquito No creo que la curación Vaya a ser grande Ni aunque lo subamos Pero algo que le pueda Quitar estrés A él mismo Y bueno Esto es para el Wild Para la foresta Menos 5 A las Ranged Ranged Tiene esta Y ya Así que tampoco Es grave Además esto Tiene una buena Curia así De base O sea que nos lo deja En 90 Que sigue estando muy bien Menos 5 De daño Eso sí Esto Joder me acuerdo Yo cuando yo le quería Quitar esto Pero se fijó En la primera misión Temerse de Dios Solo reza Y menos daño Cuando está oscuro A esta muchacha Ya la vimos En el episodio anterior ¿Vale? Pero bueno Un repaso rápido Así para que lo leáis Si voy muy rápido Pues podéis darle Al botón de pausa Que es estupendo Y maravilloso ¿Vale? Pero como la tuvimos En la misión anterior También Pues tampoco Me entretengo mucho Y luego Bug no tiene mucha historia Esto es para la cueva Esta ya la hemos visto Que la tiene Geiseric Descencia al movimiento Más daño Con la antorcha alta Opcionada con la limpieza Y Compulsivo Opcionada con la limpieza Nos va a dar igual Aquí Porque creo que aquí No hay nada Que Que le haga trigger Mira Libros Normal que no debió Pasar por el lado Del parche A Geiseric Y no los ha visto No hemos hecho scout Así que vamos a tener Que ir a la derecha Pues por si las moscas Tenemos un muro Muy bien Pues nuestro Inicio de acción Aquí Sabemos lo que toca Ya no estamos A nivel 1 Así que No queremos Alargar para nada Compartes como este Que de daño Hemos metido Ahí de golpe Aquí vamos a asegurar La ejecución Andra mira El Dark Bracer Vale Recordad A este nivel Las arañas Siguen siendo muy frágiles Pero ya empiezan a meter Un daño Nada despreciable Así que nos surge muchísimo Acabar con ellas rápido En este caso Como hemos sorprendido Ni un problema Vale Pero eso no tiene Por qué ser así Siempre Primera sala Con combate Hemos hecho bien En venir por aquí Muy bien Estupendo Podría haber tirado Directamente Una daga A este cabrón Si Y ahora veo Que podría haber sido Una idea mejor Porque igual lo había matado Pero bueno Hemos metido un daño Considerable A dos enemigos Eso está bien En cualquier caso ¿Qué va a hacer Ahora Antonio? Joder macho Los papeles del divorcio Como me gustan Vale Esto alcanza Al tercero Alcalza al tercero Vamos a ver Si lo stuneamos No me fiaba De si lo mataría De un solo mazazo Continúa Y ahora ya Y ahora ya ¡Sasca! Vaya hostia Colega Nuestra buenísima rubia Estas criaturas Estas criaturas Pueden ser Faltadas Pueden ser Básitos Muy bien Seguimos adelante Anda mira Precisamente Lo iba a abrir con ella Au Sigamos adelante Lo hice como Con vergüenza Jo Yo iba con toda la ansia Hagamos como que no Hemos abierto nada Trabajas Lleguen y esperan Eh Guay Eric Sé que te sientes ahí Con ganas de experimentar Uh Trastos Fabriquemos algo Has fabricado un poquito de oro Joder Sacaste muchísimo más La última vez que miraste algo Sin materiales Seguro que os acordáis Más de uno Bien Otro combate Gárgolas Las gárgolas Son problemáticas Tienen un daño importante Y tiene una protección muy elevada Ya veis que tienen solo 10 de vida Pero tiene un 50% de protección ¿Vale? Eh Aún así Creo que me voy a centrar En esta perraca No lo sé No lo sé No quiero comprobar el daño que les hago Verdad Mira 5 y 5 Las hemos dejado ya Las dos a mitad Lo que no me fío Es que esta moza Pueda acabar con Una de ellas Pero bueno Lo vamos a intentar No, no puede Tenía que haberle dado Adelante Para los papeles del divorcio Ahora también Pero bueno Le podemos sacudir Y este Este sí puede No dejan cadáver De acuerdo Eso quería recordarlo También ¿Vale? Así que ahora sí Los papeles del divorcio El día que se los enseñen al adúltero Lo matan Adúltero es que solo lo han echado de casa ¿Vale? Y ha venido aquí a expiarse Uh Nos la han marcado Vale Pero este no llega Aun así a Mónica ya le toca ponerse a curar No me seas tan agorero Narrador Si estamos on fire aquí Que curioso Le están metiendo un montón de estrés a Mónica Que tiene aún así esto Sabes que le meten un poquito menos de estrés Pero... Pero se están enfocando un montón en ella Presa esta ventaja No le doy un cuarto Eh... Hostia, le voy a stunear Porque realmente me quiero curar con Mónica Hostia, pues no le he metido el stun Y encima me va a pegar a este hombre Menos mal que iba a curarle a él De todos modos A ver si nos sale un critiquín guapete Por lo menos Bueno, bueno Sigue siendo Worf Eh... ¿Cuánto tiene este de vida? Si, eres... Pues... Pues mal atos Uh, crípico Pues en tres y cuatro Cojonudo Perfecto Incluso si es el más rápido ahora Que no lo es Pues... Anda, mira Esto lo marca a sí mismo No me acordaba de ello Eh... En cualquier caso Siempre vale la pena rematar Creo yo A no ser que puedas curar Aunque solo sea por la posibilidad De que les... De que les metas un crítico Por ejemplo Y bajes el estrés Del grupo Mira otro parche Parece que los coleccionamos Más 15% De vida máxima Pues sabes lo que voy a hacer Mira Se lo voy a poner ahora Antonio Le voy a poner esta mierda Y esta buena moza Le voy a poner esto Nos va a compensar Al menos durante Un poquito de tiempo Nos damos media vuelta Pobre Antonio Que se nos desangra Muy bien Tiene que hacer una corriente En este sitio Macho No hay una pared entera Tu, 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 tu Bien Ahora nos vamos Para arriba Anda Y yo para que gasto El espíritu está levantado Y el propósito Se ha hecho claro Acababa yo de llenar La esta La barra de luz Y la hemos petado Hacía mucho Que nos encontrábamos A este cabrón En las ruinas Vale Sabemos lo que toca Inflarlo a dots Y si podemos Stunearlo Antes de que De que invoque nada Para ir ganando tiempo Lo que pasa es que El puto será rápido Vale Pero Genial Genial Lo hemos dejado Casi, casi a tope Una curación maravillosa Boom Headshot Ouch Vamos Graisonic Pégale duro Ah Que puto Bueno Pues aquí va El collect call Y que comience La función Hay una bestal Al menos Que más hay Highwayman Vale Hay uno de cada Matamos al highwayman Lo primero de todo Ya lo sabéis No llegamos con Buck Llegamos a meterle Esta mierda Y creo que lo voy a hacer Incluso A ver si tenemos Suerte Y lo podemos matar Antes de que De que ataque Este está protegiendo A la bestal Me parece cojonudo Venga Antonio Pega ahí Duro y rápido Show collection Que distinto Se ve el color Del Del collector Aquí Y no en la foresta Headache Muy bien Le ha metido el buffo Es un buffo Muy grande De daño Y demás Pero como este no pega Pues cojonudo Le sacudo a este O le meto solo daño Puro y duro ¿Cuánta velocidad tiene Antonio? Antonio tiene cuatro Lo mismo que este bicho Vale Con Antonio lo pegamos Y ya el dot Si él no lo mata Lo hará Estupendo Muy bien Muy bien Ahora No necesariamente El collector Va a seguir invocando Cabezas ¿Vale? De todos modos Yo voy a aprovechar Este turno De un poco de calma Para curar a todos Y ahora ya nos dedicamos A seguir metiéndole daño Como el Como el Maratarnos No le está atacando No está atacándole A nadie más Que a Digo Está protegiendo A la bestal Eh Joder Realmente siendo el daño Que es por tres rondas Me vale la pena más Meterle blight Que meterle cuchilladas Fíjate ahora Es que como le baja La resistencia Joder Totalmente worth Ahora Como Geiseric Es más rápido Que Antonio Eh Nos toca stunear Al Al melón este Para que deje De proteger Al Collector Lifesteal Esquiva Muy bien Muy bien La buena rubia Eh Vale Joder Viendo el panorama Podríamos saber Vamos a meter algo De daño a esta Prefiero hacerle algo De daño a esta Por el mero hecho Hacer algo Que hacerle daño Al Al cabezón este Que al final Creo que es menos Problemático Que Que la bestal Si llegamos a matar A la bestal Pues mira A lo mejor Nos saca otro de estos Si matamos a este No me preocupa Un poco más La bestal Es más molesta Que el Que el manatán Si nos quitamos Alguno de en medio Que sea la bestal Lleva a 12 Entonces va a estar El cap De lo que le podamos Meter Bien Antonio va a estar Dedicado Casi todo el rato Ahora A stunear A este Seguramente Porque no puede Golpear Al otro Allá Headstrong Esta es la cura Aún así Como veis Le cura menos De lo que nosotros Le metemos ya En blight Vamos a asegurar El impacto Le llegamos Con el rampart Pues mira Si lo puedes Gimear mejor Cojonudo Bien Qué rápido Ha actuado Esta vez La verdad Es que tiene Mucha velocidad Vale Pues hago esto Y les golpeo A los dos No puede Defenderle De eso Se le quita El stun Cinco turnos De combate Lo he vuelto A curar A él Ahora Ay Qué putada No me he acordado De esto Qué torpe He sido Ahí Vale Ahí he sido Muy tonto Venga Hoy como sabéis Es la semana De tener la voz Tomada Y estar enfermote Pero bueno Se me Se me irá pasando Vamos a ver Sí Uh Le ha metido El buffo Eso puede ser Muy peligroso Si nos mete Un life steal Vale Ahí va Oh Dios Qué dolor Uff Y le ha metido Sangrado Pero qué puto Además Cinco turnacos De sangrado Toma cabrón Este no le alcanza ¿No? No le alcanza Vale Pues tú No le dudas Este turno Mónica guapa Venga Debe quitar el sangrado Porque son cinco turnacos De sangrado Pero no se lo voy a quitar Con esto Porque no quiero que deje De hacer daño Eh Tiro ya por daño Bruto O qué Mira Voy a ir deshaciéndome De esto Porque aunque me invoque A otro Prefiero que gaste Un turno Y invocar a alguien Mira Ahí está Era por esto Sobre todo Por ver si le podía Llegar a golpear Antes de que nada Y ya Ay pero se va a quedar Uno de vida Qué perro Bueno ya entonces En cualquier caso Me da igual Que me saque Highwayman O demás Porque ya de él Ya no me tengo Que volver a preocupar Además mira Se ha quedado solo uno No se ha salido mal Del todo Sigue siendo peligroso Aunque sea uno Pero es uno Uy Qué mal Uf Perdón Vale Eh Uh Acaba de vengarse De la que le han clavado A ella Toma chaval Qué buena hostia Además a los dos Les ha metido el crítico Impresionante Vamos a seguir Metiéndole el stun Porque intentar Ir a por él Con el buffo de protección Es más complicado Vale Entonces prefiero Stunearlo Matar al Highwayman Y ya luego Ya encargarnos de él Eh Porque no quiero Alargar esto Mucho Vale Llevamos ocho turnos De combate Fija Qué cuchilla Más Tocha Que meten Los putos Me guardaré la venda Que me queda Para un sangrado Más preocupante Que uno De dos puntos Y a este Bueno Ya sabemos Que el blight Ignora Ignora la protección Se le ha quitado El buffo De protección No Se le han quitado Los demás Que tenía Pero no Aún así Deberíamos Igual matarlo Sí Ya lo matamos En esta misma ronda Tenemos mucho daño En mi taberno Suceso Tan claramente En vista ¿O es Merely Un truco De la luz Además Salimos a tope De luz Porque como Hemos podido Ir rellenándola Todo el rato Vale Me gustaría Ya Cuando esta muchacha Le pasáis tres No va a perder Mucho La verdad Vale Que nos quedará Una sala Con combate Quizás Sí Va a ser La última Además Todavía Nos queda Una pala Para este muro Que de comida Tenemos La verdad La verdad Es que me he pasado Trayendo comida A esta misión En concreto Porque esta vez Tenemos una bestal Entonces tampoco La necesitamos usar Mucho Para Para curar Nos Hacks Laden With loot Are often Low on Supplies Cojo la pala Mira La voy a cambiar Por el anti-venom Que es menos probable Que lo necesite Solo por si las moscas Recordad que una pala Nos puede servir Incluso si nos encontramos Un cofre Cerrado O alguna Movida así Vale No solamente Contra Con muros Que ya habría sido Casualidad Dos muros en un pasillo Tienen que encontrar Tienen que encontrar Es solo el primer Test Ahora Debería ser Cargada A casa Y este está full, ¿no? Pues nos vamos para adentro. Aquí tenemos la última pelea. Y un sarcófago ahí detrás. ¿Qué me pregunto yo? Anda, mira. Igual nos va a ser súper útil haberle puesto el anillo de héroe. Voy a intentarlo. ¡Sí, señor! ¡Es fulminante! Seguro que tiene una mira de francotirador puesta en los cuchillos. Luego no la utiliza, pero la tiene puesta, que ya le da más puntería. Vamos a apuntar a este cabrón. Ahí va, qué mal. Hemos apuntado, pero no bien. Liquidamos. Nos vamos quitando el banjoli. Y a este punto lo voy a stunear. No, de hecho voy a stunear a este. O no lo stuneo y dejo que le peguen a Mónica. Vale, tiene sentido la idea, ¿de acuerdo? Quiero que le den a Mónica. ¿Por qué? Os aseguro que tiene lógica. Igual de todo modo no llegamos a verlo. Bueno, os cuento un poco el plan, ¿vale? Porque si no y este va y mete otro crítico de 80 millones de vida a los dos, igual ya no lo veis y os quedáis con la duda. Si el noble este le mete con el cáliz a Mónica y Mónica rompe y llega a salir por virtud, pues se le va a bajar el estrés además a menos de la mitad, ¿vale? Aparte de lo genial que es tener alguien en virtud. Pero bueno, eso me da igual. Se le bajará el estrés a menos de la mitad. Sin embargo, como ya tal como está, va a acabar yendo a meditación o a rezo o lo que sea, pues nos da igual si rompe para mal, porque de todos modos ya iba a ir a terapia, ¿vale? Sin embargo es eso, si rompiera para bien, se le bajaría el estrés una barbaridad y no la tendremos que llevar a ningún sitio. Y quieras que no, eso es dinero. Vamos a ver. Mónica, creemos en ti. En tu heroísmo y en tu épica. Demuestra tu poderío. Egoísta. Paga una donación a la iglesia y bendeciré tu arma. Es muy realista. Pues nada, pégale. Y eso, nos importa muy poco que haya roto para mal. Por eso, porque ya de todos modos íbamos... Íbamos a haberla tenido que llevar para adelante. Y al final, pues eso, el combate se iba a resolver sin problema. Ahora, lo que no sé de aquí es si esto yo lo puedo abrir sin más, si lo puedo bendecir, o si lo podía abrir con una pala sin cargármelo. Porque hay veces que quieres abrir alguna reliquia con una pala y lo que haces es romperla y ganas un cojón de estrés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues con Mónica. Primero vamos a intentar con... Holy Water. Y no hace nada. ¿Vendos? No hace nada. Pala. Y no hace nada. Pues a mano. El héroe contempla la mortalidad. ¿Qué ha ganado? Ha ganado un quid negativo que es tanatofobia, imagino. Porque no nos lo ha puesto y no está brillando. Aunque igual ya lo tenía y por eso no nos lo ha puesto. Porque no ha ganado nada. Pues nada, nos vamos a casa, ¿no? Si ya lo hemos explorado todo. Si es que somos de un eficiente. Parece que no, Mónica. Pero te queremos, te lo aseguro. Más espacios se vuelven a restar. Los demonios se remandaron a su abismo. Lo que pasa es que somos unos amigos de mierda. Por eso nuestro afecto se demuestra de estas formas tan moralmente ambiguas. Joder, ¿cuánta pasta hemos sacado? 12.500 por ahí. Y bueno, 12 blasones, 3 escritos, guay. Uh, Antonio vuelve a casa enfermote. ¿Qué has cogido? Defeats. Le dan temblores. Más 3 de velocidad, pero menos aquí ahora sí, menos crit. Y bug se lleva a casa. Curioso. Ahora un ejemplo, ¿vale? De hecho, lo vamos a probar. Geiseric tenía el quirk negativo de Witness, testigo. Que era que si veía a un compañero resolver una fricción a lo negativo, luego se negaría a rezar o a meditar. No me acuerdo. Lo comprobamos ahora en la propia abadía. A ver si... Que no lo vamos a meter, de todos modos. Porque no lo necesita. Pero a ver si nos deja. Uy, perdón. Me está repitiendo la morcilla del chorizo. Déjame compartir con ti las terribles heridas que he venido a saber. Bien, Termi ha perdido el Weak Grip on Life. Estupendo. Creo que es nuestro único héroe ahora que no tiene quirks negativos. No, Sanitarium no todavía. Primero es lo primero. Quería ver yo. Geiseric. No, mira, ¿ves? Vale. Bueno, pues ya hemos visto cómo funciona eso. Antes de que se me olvide tú, Antonio. A que te quiten esta mierda. Nuestra queridísima Mónica. Oh, Dios. Tiene Love Interest. Sí. Sí. Debe ser que Valentín trabaja... Aparte de nuestra party, trabaja en el burdel. Y no quiere a ningún otro. Guay. Esto algún año lo mejoraremos. Pero os recuerdo que queremos guardar los bustos y los portraits. Para mejorar el Stagecoach. El hecho de que nos pueda traer héroes de un poco más de nivel. Me estaba preguntándome si cambiar deeds... Por bustos. Necesitaríamos siete. Y si dieran doce deeds. Pues lo voy a hacer. ¿Por qué no? ¡Yay! Bien. ¿Queremos a alguno de estos más cachapas? A este no. A esta moza... Enlightened. Y Witness. ¡Je! Bien. Enlightened quita Witness, básicamente. Esta es que... Pues ya lo habéis visto. No va a rezar. Después de ver a algún compañero volverse loco. Pero esta ya le diría que no va a rezar de todos modos. Porque solo quiere meditar. Y tiene Weld Scrainger y Warrior of Light. Este está guay. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos el roster completo. Y... Le voy a dar prioridad a una Vestal. Antes que a una... Que a una Antiquaria. Aunque podríamos hacer el cambio y volver a tener a Mermi como Antiquaria. Realmente no... Lo que... No sé. Es que... Hombre... A Balsa... Este es el único Quirk negativo. Que realmente nos parece una... Una lástima. Pero os diré por qué no lo vamos a echar para atraer a la otra. ¿Sabéis por qué? Principalmente... Aparte de que ya tiene una cuarta habilidad desbloqueada de... De estas. Porque ya tiene estas cosas a nivel 2. Y eso ya es dinero. Como... En plan de gratis. Compensa... El... Lo que nos cuesta quitarle esto. Y francamente estas dos... Estas... Estas dos habilidades... Hard Skin y The Natural Swing. Son valiosas para esta clase. Entonces le vamos a conservar. Y... Estoy pensando en subir esto. Los grandes heróis pueden ser encontrados incluso aquí. En la lluvia y la lluvia. Aquí hay algo interesante. Book of Constitution. Este está muy chulo, la verdad. Este amuleto me gusta un montón. Y no lo veo nunca en misiones. Nos vendría estupendamente. Pero... Pero la verdad es que no me apetece dejarme la pasta en amuletos. De hecho si llego a ser un poco más rápido... Antes de meter a Mónica en el burdel le hubiera mejorado el equipo. ¿Hemos conseguido algún trinket hoy? No hemos conseguido nada. Si, habíamos conseguido un parche. Habíamos conseguido un parche. Juraría que hemos conseguido un parche. ¿De dónde mierda está? No lo veo. El que está ciego soy yo. O sea, me he pillado un parche que era como este, pero negro, con un símbolo. Lo he acabado tirando yo por alguna movida estúpida de las mías. Tenemos el Dark Braiser. Este que no... No me suscita ningún interés. No, se lo había equipado yo a... Claro. Les he cambiado el equipo. Lo llevaba a Termi equipado. Digo Termi Geiseric. Aquí está. Vale. ¿Voy a volver a subir equipo de campeones de nuestros? No. Voy a ir a la guild. Y probablemente lo que haga sea desbloquear habilidades de personajes que aún tengan bloqueadas las más útiles. Pero antes de eso, todavía... Vamos a ver lo que tenemos por delante. Necromante. Les tengo ganas a los jefes. Os lo digo en serio. Les tengo muchísimas ganas a los jefes. Aunque creo que vamos a ir al laberinto para ya desbloquear el último... Ufff, ufff, ufff. ¿Cómo me tientan las misiones que son de estos, sabes? Que son largas, que te dan un trinquete ancestral y como 18 dids y un montón de dinero. Me tientan una barbaridad. Pero quiero desbloquear esta mierda. Una misión larga y veterana. Es que el Dark Tamburin este no... No me interesa una mierda. Si es que no... ¿Para qué? Si no le usas jamás. Muy larga para el dinero que da. Casi compensa más hacer esta que es media y llevarnos una anticuaria. ¡Gracias! Gracias.